Una familia de migrantes fue intimidada por elementos policíacos luego de que seguridad privada les negara ingresar a los baños. Esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, en Plaza Las Américas, donde en los últimos meses se han refugiado en la espera de conseguir dinero para tomar un camión y seguir con su camino con destino a los Estados Unidos. En esta plaza la discriminación y la xenofobia se han incrementado. Los baños ahora cuentan con elementos de seguridad para impedirles el paso. Aquí nos niegan el baño, el baño público de ahí del supermercado, nos los niegan porque nosotros también compramos ahí pan, compramos jamón, compramos comida para hacer, compramos todo. También tenemos derecho también de utilizar el baño. El señor, el vigilante que está ahí, él nos negó el baño. A mi hijo que tengo un niño con discapacidad, él me negó el baño porque él dice que los clientes son los únicos que tienen derecho de entrar al baño. Y entonces yo le dije nada más, pero nosotros también compramos, nosotros también somos clientes porque somos inmigrantes, pero igualitos compramos. Y él dijo que no, que nosotros no tenemos derecho de entrar al baño. Esta situación se ha vuelto una constante y en videos han captado los inconvenientes entre migrantes y seguridad privada. Yen Mari, como la mayoría de migrantes, han decidido salir de su país por los problemas de inseguridad. Y falta de oportunidades. A su paso por la ruta migrante, luego de recorrer países de Centroamérica, llegan a México, enfrentando discriminación, hambre, cansancio, falta de dinero y más. Prácticamente a todos nos rechazan en todos lados, pero eso es una maldad lo que ellos hacen con nosotros. Con todos nosotros hacen una maldad, porque no nada más con nosotros, con todos, porque hasta nos corren de allá, de ahí del centro comercial hasta nos corren de ahí. Las personas migrantes no quieren estar en México. Su destino es Estados Unidos, por lo que piden a las autoridades migratorias las facilidades para pasar. En Plaza Las Américas han hallado refugio en el estacionamiento. Y por ahora, los márgenes del río Sabinal, a unos 100 metros, se han vuelto su sitio para sus necesidades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. No tenemos, porque si no tenemos para un pasaje como vamos a tener para pegar un baño. No tenemos, porque si no tenemos para un pasaje como vamos a tener para pegar un baño.